Bienvenidos de vuelta al canal chicos Seguimos aquí en Hogwarts y le hagas así Y hoy tenemos que empezar con una Cartita que nos llegó Que la tenemos aquí en nuestra lechuza Y es del profesor Fitz Figg Ven a verme y a descubrirte algo en el guardapelo que encontramos En Gringotts, así que tenemos que ir a ver Al profesor Figg lo primero Vamos a ver Así que tenemos que salir De nuestra habitación ¡Otra vez no! ¡Salga del lavabo! Pues Eufraxia Moul dijo que por ahí podía ir a nado Siempre que sea una vez por semana En el inodoro de los chicos puedo sumergirme De forma moderada Por favor Pips, voy a llegar tarde Rancorous Carp detenerme intentó Quería atraparme y que en un tarro Me confinase yo Pero fracasó, igual que los encantamientos De contención, así que me vengué Con daño y con confusión ¡Colecioso! ¡Acción! ¿Pero qué es un fantasma? ¿Pero qué es esto? Parece ese monero loco De Alicia en el país de las maravillas ¡Esto no quedará así! ¡Qué raro! Esto que se habla de... Contra las artes... De la defensa contra las artes oscuras ¡Oh! Sí A ver, tenemos que pegar al profesor Figg Ahí está Ok, ha entrado y todo y no lo he visto entrar ¿O qué? Profesor, me alegra verlo Igualmente Gracias a Merlin que está de una pieza ¿Cómo cambian las voces, no? He oído lo del ataque ¿Trolls en Hogsmeade? Señor, los trolls llevaban armaduras Con ese brillo oscuro del collar del dragón ¡Lata duende! Le he partido la cara Le he partido la cara Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las tres escobas Qué malas noticias, sí Si los duendes y magos tenebrosos de Ranrock van tras usted Quieren lo que encontramos en esa cámara Sí, pero eso no es mío Están buscando el guardapelo Dijo que había descubierto algo en él Sí, sí Descubrí una inscripción Al leerla en alto apareció este mapa Un encantamiento inteligente Es un mapa de Hogwarts Sin duda, pero no sé a dónde lleva Lleva a la biblioteca A la sección prohibida para ser exactos Y un poco más allá Los rastros de magia hay en el mapa Sospeché que podría haber algo ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí Pero si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts Por no hablar de Miriam Es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat Antes de avanzar Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro Quizás solo estemos buscando un libro Pero deberíamos prepararnos para todo Cuando haya perfeccionado su magia defensiva Venga a verme Pero si les parto la cara a todos Diré a la profesora Hecat que espere su visita A ver qué me dice Vengo a aprender el nuevo hechizo Que quería enseñarme, profesora Bien, el profesor Fick me transmitió una cierta urgencia Para que terminase sus tareas de magia defensiva Por tanto, va a aprender incendio El hechizo para producir fuego Útil para prender antorchas Quemar telarañas Y cuando es preciso Defendernos de aquellos que nos desean Toda clase de males Parece versátil Bastante, sí Pero antes de empezar Quiero que complete algunas tareas Puede que se sorprenda con alguna Es increíble lo poco que los alumnos creen Que saben los profesores Venga a verme cuando termine Entonces empezaremos a trabajar En el hechizo incendio Vale, pues a ver qué tengo que hacer Cuando termine ya sabe dónde encontrarme Una de las rondas de varitas cruzadas Completo una ronda de prácticas De combinación de hechizos con Lucan Battle Varitas Me alegro de que hayas venido Ahí está Lucan ¿Necesitas algo? Aquí, todo para la conectividad Sebastián me dijo que te viera por un club Si me lo dice Sebastián Ya no necesito saber más Pues es un crío Coordino duelos para varitas cruzadas Un club de duelo Solo se entra por invitación Así que Sebastián debe de estar impresionado Me alegro de escuchar eso A Sebastián tampoco se le da nada mal Supongo que veros en un duelo Será algo digno de mención ¿Cómo funciona varitas cruzadas exactamente? Bien Te emparejo con otros duelistas Y quien quede en pie al final Se lleva la victoria Es nuestra forma de determinarse Quienes son los mejores duelistas de la escuela Y para animar las cosas Quien gane recibirá un premio ¿Te interesa? Por supuesto Los duelos son muy entretenidos Coincido Además, en varitas cruzadas Puedes batirte en duelo con un compañero Para tu primera vez Te emparejaré con Sebastián A la próxima Deberás traer a alguien O practicar en solitario No ¿Qué? ¿Te animas a participar? De una Me animo a participar A darle pal pelo otra vez ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! Te arrepentirás de haberte apuntado Sí, sí Venga Atraviesa los escudos amarillos Conectidos de control Como el encantamiento Levitatorio o nervioso Fijaros Este juego Te permite seguir a los enemigos Y preguntar ¿Usa para cambiar el objetivo fijado? Vale Vale ¡Conectidos de control! ¡Compringo! ¡Protego! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Conectidos de control! ¡Levioso! ¡A la porra! ¡Levioso! ¡Venga! ¡No puedo proteger a la cabeza! ¡Venga! ¡Venga, no puedo proteger a la cabeza! ¡Protego! Arriba Qué fácil, eran dos malos Hombre, debe ser una paliza, madre mía Muy bien, el segundo duelo está listo, cuando quieras Y como miembro de pleno derecho, ahora tienes acceso al maniquí de entrenamiento oficial de varitas cruzadas Es estupendo para dominar combinaciones de hechizos, ven a verme y te lo prepararé Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en varitas cruzadas, bien hecho Venga, vale, ponme el segundo duelo Me va a faltar la segunda ronda Venga, siguiente ronda Hasta aquí, siguiente ronda Hola, Lucan ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está Tengo lista una partida Venga, venga ¿Vamos con otra ronda? Dale, dale Vamos con otra ronda Estoy a punta, vamos allá Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Con... venga Sí Con una ronda, venga Pues vamos con ello A cambiar un poco ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Paliza Disculpas de antemano Disculpas Madre mía Ah, dos contra tres Vale Vale Acción Protego Expelearmos Levioso Descendo Dale una paliza Arresto Protego Levioso No te eches atrás, amor Acción ¿Qué pasó? Lo pariando Pum Puedes hacerlo mejor ¿Qué pasó? Pum Tuvo una cara Uno fuera Acción Protego Lo protejo Lo meto Levioso Arriba Pum 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 Acción 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 Aquí me pegas Lo que fuera Te mete un cajón en la cabeza Y fuera Por suerte no aposté en esa ronda Ya está, ha sido fácil No pueden, no pueden No pueden con el pelo blanco Bravo Lo he dado todo Desde luego Los otros duelistas Ya se han fijado en ti Pero Después de esa última ronda Te la tendrán jurada Más te vale seguir practicando Si quieres ganar O Al menos Sobrevivir en la siguiente ronda Te avisaré cuando esté todo listo Espero que vengas Ok Fácil Vale La próxima es por todos los Gobstones Por así decir Vale, ahora A ver La siguiente misión Completo una ronda de práctica De combinación de chistes Con Luke and Battle Vale, entonces Tengo que ir otra vez al tío este Y ronda De combinación de chistes Hola, Lucan ¿Puedo usar el maniquí? Claro Voy a buscarlo Te daré una lista de combinaciones Para practicar Vale, perfecto ¿Quieres probar ahora? Exacto Sí Claro, me encantaría Lanza todos tus hechizos Antes de que el maniquí aterrice Si tienes que parar el entrenamiento Antes de terminarlas todas Avísame Nada, está fácil Usa Axios Vale Esto es fácil Usa Levioso Vale Ya tengo que completar la secuencia de hechizos Vale Usa Levioso Vos Ah, le he dado Le he dado mucho Vale Vale Levioso Un, dos, tres Reparo Reparo Vos, me he equivocado Accio Ah, me he equivocado Vale, vale No pasa nada Vamos a esperar a que se cargue Levioso Un, dos, tres Accio Y va Pum, pum, pum Vale Vale, fácil Vale, fácil No me equivoco de botón Es fácil Siguiente Ah, pues ya está Yo diría que es práctica suficiente Lo has hecho muy bien Gracias, Lucan Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando Que durante un duelo Fácil Como aspirante Eres temible Somos aspirante, chaval Soy el fucking boss Soy el fucking boss Acá vamos a teletransportarnos directamente Así llegamos más rápido Bueno, sí La tía esta Que no, quiero ayudarte Pesada Qué pesada es Y aquí hablo con la profesora Y esta Confío en que el señor Prattelby fuera un buen He terminado todas las tareas que me encargó, profesora Hecat Me alegro de oírlo Entonces ya será capaz de aprender incendio ¿Seré capaz, profesora? Sí Debo decir que Por los muchos colegas descuidados que he tenido que visitar en San Mungo El fuego es un sirviente caprichoso Hasta ahora sus hechizos me han impresionado Pero no pierda la concentración Nunca Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas No, espero que no Comencemos Y recuerde Céntrese en el movimiento de la varita Vale Concéntrese Y mantengas la varita firme Fácil 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 Ahí está Incendio Vale ¿Y esto con qué número lo pongo yo? ¿O con qué lado? Con la T Bueno Pues lo voy a cambiar por Lumus A ver No, por Lumus no Por reparo Y me voy a poner Lumus aquí Ah, aquí están Ah, aquí están Ah, va a quedar ahora Crucio Imperio Vale, pues ya está Vale, perfecto Casi subimos de nivel Vale, pues ahora ya sí que tenemos que irnos Incendio Incendio Empieza a dominarlo Siga así Y procure no prenderse fuego Levioso Accio Incendio Vale, me voy a parizar Vale Nos teletransportamos Ahora ya sí Tenemos que ir donde el tío este Tengo unas ganas de hacerlas De que me enseñen ya a montar en escoba Para poder volar por ahí En serio Tengo unas ganas que flipas Me encanta Me da pena eso De que no se pueda jugar al Quidditch Porque sería Estaría guapo la verdad Sería un partidito de Quidditch ¡Abre! ¡Ábrete! ¡Joder! Vale, volvemos a donde estaba el viejo este El FIG FIG O FIG Le esperamos Más mía, siempre hay que esperarle Y no entiendo Ah, ahí está De repente ya está dentro A ver, vamos Hola, señor Le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecat Eso he oído Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca Bueno, continuamos FIG Trabajo para usted Venga Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda muy... Su agenda puede esperar indefinidamente, como estos asuntos Pensaba que, tras todos los problemas que me causó con Osric, me compensaría En mi despacho, en cinco minutos Odio a este director, en serio Odio a este director Ese hombre es exasperante Por desgracia, nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más Pero, profesor No tenemos elección No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda Yo creo que el director oculta algo El director tiene pinta de tener algo... Algo jodido ¿Sabes? Si es que... Donde esté Amberdoll Harry Potter Harry Potter Sebastián habló de colarse en la sección prohibida Tal vez se le ocurra algo Eso, eso, eso Sebastián, Sebastián seguro que sabe algo Por aquí, por este lado Vamos a hablar con Sebastián Que ese seguro que sabe cómo entrar Tiene pinta de cabrón Por aquí Tiene pinta de cabroncete, ¿eh? Así que vamos a ver qué nos puede decir ¿Qué pasa, Sebastián? Sebastián Qué buena Ahí estás Me prometiste una explicación sobre lo que ocurrió en las tres escobas No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood ¿De qué va todo eso? Parece que está con Ranrock y este busca algo que encontré en Gringotts ¿Ranrock? ¿Y cuándo has estado en Gringotts? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón Es una historia genial Fig tenía su traslador ¿A Gringotts? No sé si te sigo Casi no me entiendo ni yo Y estaba ahí Pero sí Acabamos en la cámara antigua Donde encontramos un mapa El mapa lleva a la sección prohibida Tiene que ser una broma Como lo oyes El profesor Fig insiste en que no le hable de esto a nadie Probablemente ya haya dicho demasiado Entendido Tu secreto está a salvo conmigo Eso espero, ¿eh? Eres el Glycery Gracias, Sebastián Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida Y es cierto Capaz de invisibilidad Capaz de invisibilidad Esta noche, donde la biblioteca No se lo digas a nadie Gracias, Sebastián Nos vemos más tarde Capaz de invisibilidad Dime, por favor, que sí Dime, por favor Que vamos a utilizar una capa de invisibilidad ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar Vale Y a esos prefectos entrometidos Les encantaría chivarse a Scribner Así que no podemos dejar que nos vean ¿Entendido? Como fantasmas Vamos Espera Hay un hechizo que debes conocer El encantamiento desilusionador Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar Si lo lanzas parecerás poco más que un efecto de la luz Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así No es tan eficaz como las capas No, aquí hay una capa Los hechizos, bueno, son gratuitos Pruébalo A ver, sí, llámalo Vale Vale Este me lo tengo que colocar Para poder usarlo Utilizar desilusionador Para pasar a las zonas prohibidas Vale Tengo que colocármelo Es este, ¿no? Desilusionador Sí Vamos a colocarlo Para este de momento Como me agacho ¿Cómo se agacha a alguien aquí? ¿Cuál es el botón para agacharse? Uy, ¿qué me ha pasado? No deben vernos Los mismos cercanos notarán cualquier comportamiento sospechoso Y luego lo investigarán Si una figura de utilidad te descubre Perderás la misión Vale No deben vernos ¿En serio? ¿No ha visto la puerta abrirse? Vale, vale Tengo que ir para atrás Tengo que ir para allá Vaya Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido Era una probabilidad Pero quizá no sea un problema ¿Ves su mesa detrás de mí? Sí La llave está en el cajón de ese escritorio Esto es lo que vamos a hacer Crearé una distracción para traerla Tú céntrate en conseguir la llave Nos vemos fuera de la sección prohibida Vale Tú la distraes y yo cojo la llave Bien, te dije que te colaría Y siempre cumplo mi palabra Confía en mí Vale, a ver si es verdad ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? Aquí está la llave Aquí está la llave Vale, bien, 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 bien Fácil, fácil, fácil Vale Pues no ha sido tan complicado Ahora a por el libro Vale Ah, ese está encantado Para parecer más útil de lo que es Dos veces me engaño Vale Nunca juzgues un libro por su portada Vale, tengo que bajar Seguirá viendo Lanzamiento básico Mientras estás oculto Para atraer a los enemigos Y figuras de autoridad Hacia el lugar que desees Vale Ahora se ha quedado Un fantasma Que no te vea O sea, que los fantasmas También se chivan Uy, que me ve Ya debería estar de No hace falta que sigamos Ocultándonos ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura Para ayudar a mi hermana Mejita Para que pueda volver a Hogwarts Porque sabe Merlin Que los demás sean rebelde ¡Rebelio! ¿Por qué crees que encontrarás Una cura en la sangre? No solo porque tiene una salta Sino porque tiene un chorreo De palabras impresionante Y sin ningún valor educativo La enfermera jefa de Hogwarts No tiene nada que ayude a Anne Vale No, probamos con todos De la enfermera Blaine Y a San Mungo Pero puedo investigar por mi cuenta Tú ahora no debes preocuparte por eso Tendrémonos en lo que estás buscando ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea No, probamos Cuánto misterio Un cofre con un logo ¿Listo? ¿Este cofre? A ver, si hago así Silencio Silencio No, me lo puedo abrir Vale, pues no se va No se va a necesitar Así que Eh, no No quiero Por si acaso Eh, una mano Está escondido Vale, vamos a ver Tenemos que seguir por aquí ¿Y esto? ¿Y está solo? ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Incendio! Ah, pues sí ¡Bogus! ¡Lo he conseguido! Vale, hay vueltecitas Fiji Vueltecitas Entre lanzador Esto es con reparo Si no me equivoco Vale, tengo que Colocarme Reparo Que lo tengo quitado ¿Dónde está reparo? Aquí Lo ponemos aquí Reparo ¿A quién tenemos aquí? Sebastián Salo Y su copinche Metiéndose a cotillear En sitios que no deben ¿Qué quiere esto? Tiene esto así ¿Qué malote sois? Os van a pillar ¿Cómo te chives tú sí? ¡Ni se te... ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Oh! ¡Malditos fantasmas! ¡Ah! ¡Maldito pips! Tengo que detenerlo O al menos Presentarme a la bibliotecaria Con una buena excusa Para todo esto No te metas en lío Espera No quiero que te metas En un lío por mi culpa Se me dan bien Las cuestiones disciplinarias Con el profesorado Además Me gusta que mis amistades Estén en deuda conmigo Uy, es peligroso Suerte con la... ¡Ay, mierda! ¿Dónde se ha metido Ese maldito poltergeist? A ver, a ver Conozco el hechizo Para reparar esta armadura ¡Reparo! ¿Qué te he hecho? A ver ¡Rebelio! Por aquí Vale, antes de nada Voy a colocarme los ataques Este aquí Y me voy a poner lumos aquí Por si acaso Ah, vale Ahora me lo han dado ¿Qué es esto? Claro Vestigios de magia antigua Ah, aquí, aquí Vale, vale Tiene que haber algo más Investigar Vale ¡Eso es! Vale Ha cambiado ¿Eso no? Uy, ¿esto? ¿Puedo atajar por aquí? Vale, no No me deja atajar Tengo que bajar Si o si Por las escaleras ¿Qué es todo esto? Un cofre enorme Buscar en el cofre ¡Uh! ¡Boli! Cositos Ahora sí Ahora sí que tengo que tener las cosas ¡Tío! ¡Qué asco! Bueno, tengo una capa ¡Uy! Maldúcio ataque Esto No me lo dan, tío Se supone que me han dado cosas Y no están Es muy raro Pues nada ¿Tengo un buen inventario? No Qué raro Pues nada Vale Pues vamos a seguir Se supone que ¿A dónde conducirá esto? Tendré que estar El Atenau Tenaem El Aten... ¡Rebelio! Lo voy a hacer ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ah! Voy a colgarlo Por favor Y correr Vale No No era así Vale Sí Era así Era así Lo he conseguido ¡Levioso! ¡Guardias preparadas! ¡Era de ser! ¡Yu! ¡Era de ser! 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 ¡Qué guapo está eso! ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Qué turco cuando! ¡Uf! ¡Protego! ¡Levioso! ¡Fuera! ¡Vamos! Para controlar la más gentigua mejor al hacer dar ataques o al recibir daño si logras ejecutar un combo de 10 ataques o más se comenzarán a generar potenciamientos de más gentigua vale ¿Vale? ¿Me haría al menos un segmento? Vale ¿Eso es para lo de la X? El ataque de la X vale Se supone que aquí tendría que haber otro ¿Eh? No, no hay más Vale Esto parece que es Vale La verdad No ha sido complicado estos Estos y le doy Accio No, no es así Vale, pues nada Vale, perfecto Uf ¿Qué me deja ahí? Vale Este será el camino, pero... ¿A dónde? Rompete Vale, a ver Vale, supongo que al volver... ¿No vuelve? Ya casi estoy Mucha concentración Vale Ahí está Vale, vale Pácil Dos pobrecitos Oh, un gorro Un gorrico Un gorrico, un gorrico, un gorrico ¿Con tu edad? Más 10 de ataque Vale, vamos Estoy horrible, pero bueno Me da hasta aquí Todo lo que hay aquí Vale, pero de momento parece que los únicos que atacan son esos Vale 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 No, gracias Levioso Accio Procego ¿Qué te crees? Sí, es fácil A ver, en verdad estos no Como que no No son peligrosos, no sé No sé No noto que sean difíciles, al menos esos bichos Porque yo que sé, son como guardianes de en sí Como de, del poder Pero no sé, para Hacer un poder que se supone tan fuerte Tan misterioso, tan antiguo Podrían poner bosses un poquito más Bueno, bosses Soldados un poco más fuertes, ¿no? Vale, tengo que volver a mirar ahí dentro A ver qué encontramos ahí dentro Vale, son los de antes Pero ahora con más personas Con dos más Y de atrás se parece al Al profesor de Artes Oscuras, que estaba de Harry Potter en la 1 El que tenía a Paul de Muerta aquí atrás No me acuerdo cómo se llama Entonces, el que tenía a Paul de Muerta en la nuca Se parece Uy, sequía Vale, parece que Ese pueblo es de magos Y los magos hicieron que lloviese Para quitar la sequía O sea, que les estaban ayudando Así que antes Los magos intentaban ayudar A los Mabels Y luego que algo pasaría Para que luego se separajen Como siempre los humanos Somos gilipollas Y si le hacíamos cualquier cosa Cada vez que vemos algo Que puede ser peligroso En vez de intentar utilizarlo A nuestro bien Aquí viene un galín Tiene cara de cabrear Luego fue alumna Dígame, quería verme Directora Fitzgerald Profesor Rackham Bienvenida Isidora Morganac Profesor Rookwood Profesor Bacar Entiendo que se está adaptando Bien a la vida en Hogwarts Así es Me alegro Y más teniendo en cuenta Su situación inusual Empezando en quinto año Resulta que a mí también Me admitieron en Hogwarts En quinto No conocía ningún caso más Señorita Morganac Cuando hablamos ayer Después de clase Preguntó sobre los Preciosos remolinos Que vio hace años Cuando visitamos su aldea Supe quienes eran al instante Cuanto les agradezco Lo que hicieron Fue un placer Aquel día vi remolinos de magia Por todas partes Mi padre insiste en que Fue cosa de mi imaginación desbocada Como mi personaje Pero parecían muy reales Y no era tu imaginación Percival El profesor Rackham También los ve Pero no sabíamos Que nadie más pudiera No lo entiendo ¿Qué son? Los susurros O rastros Que aparecen cuando se usa Un cierto tipo de magia antigua ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces De usarla Hogwarts es un bastión De magia antigua Eso es verdad Entonces Si veo rastros de magia antigua ¿También puedo usarla? Con un buen entrenamiento Pero No adelantemos acontecimientos Señorita Morganac Antes de que pueda enseñarte A usarla Debes dominar Todo lo que Hogwarts Pone a tu alcance Fácil Fácil La verdad Una magia tan poderosa Puede ser peligrosa En malas manos Solo unos pocos elegidos Pueden usarla Por lo tanto Le rogamos Que no diga nada De lo que hemos hablado Hoy aquí Se ha motivado Se ha motivado Después de decirte eso Esa es mala Esa seguro que es mala Sebastián Algo pasa ahora Te has colado En la sección Prohibida Otra vez No has superado Aún estas travesuras Está claro Que los castigos No sirven Me temo Que debo dar parte Al director Pero Dicho esto Pips Me informa De que esta noche No has venido solo Será chivato Si te han obligado Te pido que me lo digas Eres brillante Aprovechalo Que chivato es No había nadie más He venido solo Que va ¿Quién es el Sebastián? ¿Qué va a decir Tu tío? ¿Qué va a decir Sebastián? Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Supongo que ir Supongo que ir Podemos de estas puertas Me de aquí directamente Así que no Ouch Patrir Vamos a la comunidad creciendo directamente. Así no tengo que ver a nadie. Vale, y ahora tengo que volver al aula del profesor Figg. Creo que desde aquí me pillaré, José, en verdad. Me pilla a tomar por el... Vamos aquí. Vale, y nos vamos para la aula. A ver, que no es la bronca que nos va a echar ahora Figg por ir solos, ya verás. Segurísimo. Pero segurísimo que nos echan una bronca, que flipas. Este tío se va chocando con todo. Ah, no tengo que subir. A ver, ¿qué pasa ahora? Ah. Vale, ahora sí. Llego al duro por el profesor Figg. Hostia, el director. No puede ser. Duendes que trabajan con Rookwood no tiene sentido. ¿Cómo que no? Es poco ortodoxo, como mínimo. Sí, ¿qué pasa? ¿Poco ortodoxo? ¿Es inconcebible eso? Ah, Figg. Tienes visita. Sí, estoy aquí. Hace un rato. Voy a ver que descubro. Vale, gracias. Señor, pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. La bronca que me va a caer. ¿Qué? Eso es... alto. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Eh, magia. Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. Sí, mejor, mejor. De acuerdo. De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa. Quiero oírlo todo, pero primero echemos un vistazo. Eso, eso. A ver el librito. A ver qué pone el libro. Pero dime qué es. Oh, cielos. Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré. Pero creo mucho. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro. Otro pensadero por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores, usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo, estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. Lo entiendo. Veré que puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva. Bien. No descuide los estudios. Su trabajo con la varita mejora día a día. Pero debe prestar atención en herbología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Suficiente para no aburrirme en su ausencia. Lo ha hecho excepcionalmente bien. Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso. Ya verás, ya verás. Ah. Y no descuide a sus amigos. Quizá le sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos. ¡Rebelio! Vale, no, no es nada. Ah, Julio. Me voy a un cofre. Julio. Vale, entonces ahora tengo que hacer clases. ¿No? Si no me equivoco. A ver. Tienen que salir en el mapa las clases. Aquí clase de herbología, ¿ves? Vale, me ha llegado una carta. Por lo que veo. Es hora de probar tu temple en duelo. A ver quién es el nuevo campeón del colegio. Nos vemos donde siempre para la última ronda de varitas cruzadas. Y el maniquí de entrenamiento. ¿Y dónde era lo de varitas cruzadas? Era por aquí, ¿no? No. Y... a ver. No, aquí no. Esta es la salida de Hogwarts. Patio de la torre del reloj. Aquí. Vale, aquí está. Varitas cruzadas, vale. Bueno, vamos a hacer el duelo. Y luego ya me voy a herbología. Directamente. Estudiar plantitas. Reúnete conmigo en Hogsfield Bajo lo antes posible. Quería hablar contigo sobre Rookwood y Harlow. Y creo que lo mejor... Ah, qué pesados. Aquí. Varitas cruzadas. Fuera del castillo. Vale, vámonos a varitas cruzadas. El profesor Fick y la profesora Wiss me han pedido que le enseñe un hechizo defensivo a Rookwood. Realice las tareas que le he asignado y luego venga a verme a mi aula, por favor. Cuántas misiones de repente, ¿no? Vale, ya lo sé. Vale, venga, fuera. ¿En serio? Este es el mapa del mundo. Casi todo el mapa está cubierto por niebla, lo que limita tu visibilidad. Las aldeas son pequeños, vale. Las aldeas ofrecen nuevas oportunidades de encontrar comerciantes, llamas, flu, misiones secundarias, coleccionables. Vale. Vale, a ver. Déjame que quiero batirme en duelo, joder. Y no me dejan. Vale, por aquí. Me estampo contra la puerta. ¿Te abres, no? Gracias. Joder, no sé por qué nos abres las puertas. Rápido. Ya. ¡Levioso! ¡Ole, a la abrimida! Otra patita. Vamos a ver si ya. Vale, entramos. Vale, en el siguiente. Perfecto. Vamos. Vamos a practicar. Está la ronda final. Aquí, la ronda final. Hola, Lucan. ¿Está la ronda final de Varitas Cruzadas preparada? Hoy es el gran encuentro. Todo se reduce al momento en que averiguamos si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para ganarlo todo. ¿Quieres alcanzar la gloria? Desde luego. Ya te digo que sí. Genial. ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Con Sebastián. Sí, Sebastián. Pues comencemos. Ya que se ha comido otro marrón, vamos a pelear con él. No habrás visto victoria igual. Ya nos vamos entendiendo. Con cuatro. ¿Tío? A través del escudo rojo. Con el chico. Vale. Este se va afuera. Levioso. Protego. Con Pringo. Con Pringo. Puedes hacerlo mejor. Con Pringo. Levioso. Con Pringo. Accio. Con Pringo. Con Pringo. Con Pringo. Con Pringo. Con Pringo. Levioso. Levioso. Dale una paliza. Levioso. Desmiley. A ver. Accio. Con Pringo. Protego. Desmiley. Eso es todo. Pum. Levioso. Accio. A la porra. Incendio. Me he quedado por saco dos. Me han dejado a ferida. Casi, casi. Casi pierdo. ¡Qué victoria! ¡Has ganado el torneo! ¡Qué fácil ha sido, por Dios! Me conformo con haberlo hecho bien. Y nosotros agradecemos participantes así de hábiles y elegantes. Y ahora, el merecido premio por la victoria. Eso es. Y con todos los honores, te presento esta sencilla, pero elegante muestra de habilidad consumada en el duelo. Gracias. Ha sido un honor. Pero qué maldad. Te lo has ganado. Has demostrado cómo se libra un duelo. Ahora que el torneo ha llegado a su fin, supongo que debería volver a las tareas de la escuela. ¿Cómo estarán mis plantas de herbología? Hace mucho que no las cuido. Pum, ese tan muerto. Vale, ¿y qué me han dado? Artwin. Me han dado ropa. Vamos a ver si está más cerca. Ah, lo que he pasado ya. Va, da igual. Ah, mira, hay que ir. Ah, vale, mira. Ahí está. Herbología. ¿Una vez cultiva cebolla picante? Buenos días, profesora Garlick. Lenora, querida. Qué maravilla verte de nuevo. Obten. Necesitarás esto para la clase de hoy. Un pequeño obsequio para tu tía. Ah, mira qué rechulón. Ah, hola. Dad la bienvenida a la nueva rosa de nuestro jardín. Estamos deseando crecer juntos. Qué emoción teneros a todos de vuelta. Este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo. Pero lo más importante que cultivamos en herbología es el conocimiento. Es el ajo, no es el español, sí. Profesora Ajo. No teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador. La profesora Ajo. Bueno, hoy nos familiarizaremos con un tubérculo meliflo conocido como raíz de mandrágora. ¿Qué? La raíz de mandrágora. Acción. Veamos si podemos hacer que nuestras amigas fibrosas estén más cómodas. Primero, protejámonos los oídos. Van a chillar. Ey, ¿y por qué aquí no te pones los cascos? Ahora, sujetad vuestra mandrágora por el zarcillo y dad un tirón fuerte. Dime, por favor, que van a poner a alguien que se desmaye. Alguien que se desmaye, por favor. Alguien que se desmaye. Dime cuando se desmaye, por favor. Empieza a Sebastián. ¡Deprisa! ¡Meted las mandrágoras en la maceta y aplanad la tierra! Por favor, no... En serio, nadie se va a desmayar, tío. Tenían que haber hecho ese guiño, tío, de la película. La tierra debería envolver la raíz como una manta sucia y cálida. Así la mandrágora se sentirá a gusto. ¡Reparo! Pobre cristal. ¿Sabes cuántas veces los han reparado ya? Lo lamento. Me temo que... La tuya estaba un poco madura. Bueno, hasta la próxima. Habéis estado magníficos. Ya está. Buenas clases, ¿no? Ojalá. Es que se pudiese ser las clases así del instituto. Bien. La próxima tarea será plantar víctimo en nuestras mesas de jardinería. Vamos a ver qué me dice el ajo. El ajo está. ¿Les gustarán los hipogrifos la centinodia? Sí, profesora. Primero, buen trabajo con la mandrágora. A veces no son nada fáciles de... comprender. La verdad es que he disfrutado. Su entusiasmo resultaba contagioso. ¡Qué amable! Parece que la herbología arraiga en ti como una mandrágora en suelo fértil. Como dije antes, ahora procederemos a plantar víctimo. Vamos a por unas semillas. Ya tengo algunas, profesora. Las recogí en Hogsmeade. ¿Has estado en el Magic Nip? ¡Maravilloso! Tu preparación te hará florecer. He dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería. No ha sido fácil reservártela con tan poca antelación. Ahora planta las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas. Aún con el terreno, la luz del sol y algo de magia, necesitan tiempo para medrar. Vale. Tenemos que crear nuestra mesa. A ver cómo equilibro mi arreglo de abrepuño. Capricho de... Las propiedades curativas del díctamo lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbovitalizante. Como os habrá dicho el profesor Shab. No hay minutos. Vale, pues ya está plantado. Bien hecho. Cuando se puedan recoger, podrá usar el díctamo en la poción herbovitalizante. Dejaré que el profesor Sharp explique esa parte. ¿Qué le parece ramificar un poco más? Le voy a enseñar un tipo diferente de flora. La col masticadora china. La col masticadora china. Como irá descubriendo, hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero. Las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada a que morder. Por suerte les he traído un maniquí. Hágame un favor. ¿Qué si no me va a querer morder? Es en el otro invernadero. Justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula. Su compañero, el señor Pruitt, se ha ofrecido amablemente a ir con usted. Venga a verme cuando haya terminado. Ah, y cuidado con los dedos. Que muerden. Me quiero arrancar un dedo ya. O sea, eh... Col masticadora. What the fuck? Hola. Te vi de camino a Hogsmeade el otro día. Sí, muy bien. Encantado de conocerte. Soy bien hecho en defensa contra las artes oscuras, por cierto. Ya lo sé. ¿Perdón? Tu duelo con Sebastián. Y es bueno. Yo soy mejor. Se cree muy bueno. Pero lo has hecho picadillo como si nada. Ha sido genial. Corre ya. Nada. Ah. Aquí es donde crecen las coles masticadoras. Adelante. Coge unas pu... Vale. ¿Ves ese maniquí? Lánzale las coles y ellas se encargan del resto. ¿Y cómo se la avanza? Mantén el tab y pulsa. La rueda de herramientas. Para abrir y asignar las coles masticadoras chinas. ¡Ostia! Se atampan cualquier cosa que puedan llevarse a la boca, supongo. ¡Ala, qué guapo, ¿no? Mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los gnomos. Le ahorró el trabajo, pero le hicieron trijas sus narcisos graznadores. Y vaya con las coles masticadoras, ¿eh? Esto se puede utilizar en el combate. Le dan una col y que se pegue con ellas. No como esos estúpidos bubotubérculos y bulbos botadores. Quiero plantas que te ayuden en una pelea. Sí, sí, por eso. No digo que te haga falta, pero... Bueno, imagina que no fuera un maniquí. Supongo que podrían ser útiles fuera del invernadero. La verdad que sí. No pasa nada por tener un poco de ayuda. Aunque sea de una col. Ahí fuera reina el caos. Trolls and Hogsmeade y esas cosas. Que no te dé vergüenza lanzar una verdura crucífera si hace falta. Si te interesa, entimófila y canaleja tienen más. También tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín. Ya te haces una idea, pero bueno, creo que deberíamos volver a clase. Vale, a ver. Vamos a recoger todo esto que podamos coger. Que igual luego no mire bien. Puedo volver aquí, puedo volver aquí. Ah, la veis, venga. Tengo que dar toda la vuelta por fuera y todo. Y con este útil recordatorio de por qué siempre deberíamos llevar los guantes de piel de dragón. Me he ocupado de las coles masticadoras chinas, profesora. No la veía. No, si es fácil. No veo ningún mordisco o dedos arrancados. Eso es indicativo de que tienes mano para la jardinería. Estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento. Es innato. Las plantas mágicas tienen mucho que ofrecer. Quiero aprender más. Me alegro. Herbología es una asignatura gratificante. Si cuidas tu jardín, él cuidará de ti. Bueno, creo que eso es todo. Venga a verme cuando le apetezca charlar. Disfruto hablando con mis nuevos alumnos. Uy, pervertida. Quiero ver esto. A ver si ya... Cuánto le queda. Cinco minutos. Espero que a esas mandrágoras les gusten sus nuevas macetas. Aquí, con la plantísica esta. Y toda esta gente dando vueltas. No. Cállate. ¿Te quieres callar? ¿Te quieres callar? Pues aquí. Pues aquí nos despedimos, chicos. Por hoy en el siguiente episodio seguiremos dando clases y a ver qué podemos encontrar. Y haciremos misiones secundarias que tenemos por ahí. Así que no olvidéis darle a like, suscribiros. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Y hasta pronto.